Oh, ya, ya, man, yo soy CF, mami, junto a los notas, loco, que dice así, what? Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido, me pido más rap. Yo fumo, tiro, humo y me pongo más simpático, clásico, mágico, manito y lático, cuando quiere cático, me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático, le gustan los niños como ellos que no sean básicos, no fumo al garete esquivando todo el tránsito, tenemos juguetes que son todos automáticos, en la calle no conocen, no dicen lo problemático. Oh, páralo ahí, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo, me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo. Me pido que la agarre, la pega, le baila hasta abajo el castigo.